Bueno, ahora ya lo último que nos queda de todo este jaleo que veis aquí es conectar la entrada del diferencial, que es esta, a las bornas de reparto lógicamente con el mismo orden que hemos seguido hasta ahora. Vamos allá. Subimos el negro para tener que ir ahí, lo dejamos de momento ahí, vamos a dejarlo de momento ahí. Tenemos que traer otro cable gris, este nos puede valer, es bastante largo, y yo creo que sí queda también. Entonces reconectamos el gris aquí. Estamos fuertes siempre. Gracias. Gracias. Vamos a ir empezando a poner este que... porque nos va a costar menos poner el de dentro que el de fuera. Entonces vamos a empezar con este gris, porque si yo empiezo a poner aquí cables encima, luego al gris me cuesta más ponerlo. bueno, vamos a empezar con este gris, lo traigo por aquí, por aquí. Entonces hay que desentarlos un poquito. y este es el gris que queremos poner ahora. aflojamos un poco con la llave Allen. Vamos a aflojar un poquito más para darle más espacio. Vamos a aflojar un poquito más para darle más espacio. y siempre nos cercioraremos de que no quede nada de cobre desnudo por fuera, al objeto de que no haya peligro de algún contacto indeseado. Bueno, pues ya se ha quedado fuerte, le damos un apretón de más calidad. Aquí hemos roto con la máxima de conectar siempre el neutro, pero bueno, estamos sin tensión. Lo vamos a hacer así. Voy de dentro para afuera porque a medida que me voy alejando de aquí me resulta más fácil conectarlo. muy bien. Ya está todo esto fuerte, siempre tirando de todos y cada uno de los cables para que no haya ninguno por ahí que nos pueda provocar una avería en un futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!